Veamos cómo introducir rejillas en Struvim Steel. Las rejillas son conjuntos de líneas de referencia que facilitan el modelado geométrico de la estructura. Para ello, en la interfaz general del programa seleccionamos la pestaña modelo y pulsamos sobre la opción rejilla en el bloque introducción de la barra de herramientas superior. De esta forma se abre la ventana rejilla. En la tabla de la parte izquierda podemos añadir, copiar, borrar y reordenar las rejillas de la obra. En primer lugar hacemos clic en añadir para crear una rejilla nueva. Después a la derecha escribimos su referencia. En posición y orientación podemos definir los parámetros del punto de origen de la rejilla para situarla en el espacio introduciendo su coordenada x global, su coordenada y global y el giro en el plano x y global. Más abajo en opciones de visualización marcamos la casilla visible para activar la visibilidad de la rejilla en todas las vistas. También podemos establecer la visibilidad de las líneas de la rejilla en distintas alturas. Para ello añadimos filas a la tabla para crear diferentes cotas y activamos la casilla dibujar en cada una de ellas. Si lo deseamos es posible dibujar la rejilla en todas las vistas de planta marcando la casilla correspondiente. En la parte inferior definimos la altura del texto y el color de la rejilla. En los dos cuadros de la parte superior derecha añadimos las líneas en las direcciones x e y de las rejillas. Aquí podemos ir añadiendo líneas en cada tabla y establecer sus coordenadas. Escribir los nombres de sus etiquetas y definir su visibilidad, ya sea en el origen, en el extremo, en ambos extremos o no hacerlas visibles. Por último, la tabla de la parte inferior nos permite trazar líneas en cualquier dirección. Para ello establecemos las coordenadas de los puntos de inicio y final que definen cada línea en las columnas x1, y1, x2 e y2. Al terminar la definición de la rejilla pulsamos en aceptar y salimos de la ventana. La rejilla será ahora visible en las diferentes vistas del modelo según la configuración utilizada. Las rejillas pueden utilizarse durante la fase de modelado para dibujar cualquier elemento, ya que son capturables. Son especialmente útiles para colocar las barras de una estructura modular, o para proyectos que se desarrollan directamente en Struvim Steel sin realizar una importación previa de datos.